¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Sé muy bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Y algunas veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo